¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera, cambiar la mentalidad del gasto e instalar la cultura del ahorro. Es el objetivo de Smart Money Kids, un programa especial de educación financiera para niños y jóvenes que se dicta en los colegios de Chile. Para profundizar en esta iniciativa, conversamos con Orieta Bergamasco, directora ejecutiva de Smart Money Kids. ¿Cómo estás, Orieta? Bienvenida. Muchas gracias, Paulina. Me parece muy importante hablar de lo que significa el ahorro para los niños. Y tan lindo comenzar, ¿no es cierto?, con este chanchito, el clásico chanchito del ahorro. Exactamente, Paulina. Nosotros empezamos ya hace un año y medio con este programa, trabajando con colegios particulares, con colegios subvencionados y colocando el taller principalmente en enseñanza básica y en enseñanza media. Ahora estamos tratando de integrarlo también a los institutos profesionales, donde también se requiere muchísima educación financiera por los altos niveles de endeudamiento que registran los jóvenes en nuestro país. Para desarrollar este programa, nosotros nos basamos en los requerimientos que sugiere la OCDE, ya hacia todos los países, quien está muy preocupada de que este tema se empiece a trabajar ya desde los colegios. ¿Qué incluye este programa? ¿Es un programa multidisciplinario? ¿A qué edad se instaura? ¿Qué niños son a los cuales va dirigido? Mira, Paulina, nosotros vamos dirigidos a alumnos desde tercero básico hasta cuarto medio, en que la profundización de los contenidos es diferente, pero el contenido mismo es el mismo, ¿ok? Multidisciplinario, ¿por qué? Porque los niños trabajan en este taller matemáticas, trabajan arte, hacen role playing, van a terreno, emprenden. O sea, tratamos de desarrollar con el equipo que ha podido trabajar en este programa, un taller que realmente sea atractivo para los niños, porque si no es atractivo y no es lúdico, realmente los niños no se interesan en participar. ¿Cuáles son las temáticas que se les enseñan sobre el ahorro, sobre la inversión, también del emprendimiento? Mira, el taller parte con un marco teórico que es muy importante respecto al sistema financiero. Nosotros entramos a la sala de clases y hacemos una investigación con siete preguntas en que nos damos cuenta que el nivel de conocimiento, la verdad, es prácticamente nulo y lo que es lógico no se ha enseñado aún. Y, por ende, las primeras dos clases son netamente el sistema financiero, la banca, las instituciones financieras bancarias, las no bancarias, etcétera, la parte tributaria, para que los niños desde ya empiecen a saber lo que les espera cuando sean adultos. Después ya entramos en una parte más práctica, donde hacemos una sugerencia de diversificación de uso del dinero, pasamos planes de emprendimiento, desarrollo de presupuesto y trabajamos con metas. Ese chanchito que tú tienes a la mano es una de las metas que los niños trabajan, cada uno saca sus sueños y eso es lo que los lleva, ¿cierto?, a motivarse y a poder diversificar el uso del dinero que hoy ellos están haciendo hoy día. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han obtenido? Mira, después de haber hecho todo un research, nosotros pasamos por evaluar niños que en general, tanto en colegios particulares como subvencionados, tenían un nivel de conocimiento del sistema financiero de un 0,5 o 1%. Llegamos ya, después de testear cada una de las clases, a niños que ya están parados con un 40% de nivel de conocimiento respecto al tema, lo cual para nosotros realmente es un orgullo. ¿Se incorporan los padres? ¿Es una educación más bien integral? Absolutamente, porque tenemos que entender que esto es un hábito. Un hábito, si no está apoyado en la casa, no funciona. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es integrar a los padres, mantenerlos constantemente informados, clase a clase, lo que está ocurriendo. Además, el padre coopera de alguna forma muy entretenida con este emprendimiento del hijo. Y la verdad que en el futuro, nosotros estamos ya prontos a terminar ahora una mejora, digamos, adicional al programa, que es todo un desarrollo de aplicaciones a sus smartphones, donde los niños van a poder seguir con este hábito a través de sus teléfonos celulares. Y ahí va a estar esto linkeado con los padres para que continúen trabajando en este hábito, porque un hábito no se hace en tres meses, Paulina. Y este programa se acaba. Me gustaría, para quienes siguen o que están interesados en tener más información, ¿dónde te pueden ubicar? Tienen que entrar a la página nuestra, www.smartmoneykids.cl, y ahí van a tener toda la información respecto a este programa. Muchas gracias, Orieta. Una información relevante sobre lo que significa el ahorro, sobre lo que significa la inversión, sobre todo también cuando las vacas no están tan gordas, sino que hay más bien un periodo de vacas flacas en el periodo de desaceleración que está viviendo nuestro país. Muchas gracias, Orieta. Gracias a ti, Paulina. Finalizamos así el programa de hoy. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.